El reglamento es para el cultivo de cannabis no psicoactivo, es decir, no es marihuana. Con este documento se establecen las reglas para que sea una actividad formal. Esto es viable tras las reformas aprobadas al Código Integral Penal. Por ahora está contemplado que sean personas jurídicas. Adicionar los requisitos que deben tener referente a lo que es solicitud de fondos, su conocimiento técnico y otras que van vinculadas para cada tipo de licencia. Se establecen siete tipos de licencias. Estas son importación y comercialización de semillas, producción de semillas, producción de cannabis no psicoactivo o cáñamo, producción de cáñamo industrial, licencia para procesar derivados de cannabis no psicoactivo, fitomejoramiento y comercialización de biomasa. Estas licencias no serán entregadas a los microcultivadores. El dejar a un lado a ciertos sectores de la sociedad, incluso algunos que ya vienen utilizando cannabis medicinal de manera artesanal, implica irse primero contra el libre comercio. Aquellas personas que no tienen licencia y van a comercializar, tienen sanciones alrededor de los 40 mil dólares. Y es que el reglamento, como está planteado, solicita un hectareaje mínimo para el cultivo. En el caso de cannabis no psicoactivo bajo invernadero, de dos hectáreas y para cannabis a cielo abierto, de cinco hectáreas. Un factor que es muy importante, es que esto se tiene que completar en un plan de cultivo a cinco años. Este documento será emitido bajo la figura de un acuerdo ministerial y este deberá coordinarse con otras instituciones. Les preocupa cómo será el control, por ejemplo, por parte de la Policía Nacional. Este equipo pedía algo que es impráctico, que es la custodia policial de la carga, tanto de derivados como de flor. No veo el sentido cuando hay tecnología ya que te permite hacer la trazabilidad. Ahora, la Agencia de Regulación y Control trabaja en el reglamento para la distribución y consumo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.